¿Qué onda gamers? ¿Cómo están? Yo soy ViviRostra y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Fortnite. Hoy vamos a estar jugando lo que es la misión 5, recogiendo unas cuantas recompensas del día número 4. Veamos que tal nos va. Ok, jugamos la misión. Antes de jugar la misión vamos a ver las habilidades. Voy a coger. Muy bien. Ok, ya recogimos todo. No hay nada más. Tercer aquí. Nos salimos. A ver. Investigación. Una de las cosas. Lo mismo. Ok, vamos a botín. Bueno, se los abrimos al final. Así que vamos a ir directamente a lo que es este. La siguiente misión. Que es... Defensa del escudo. Defensa del escudo. Antitormentas de la base 2. Vamos a ver qué tal nos va. Defensa del escudo. Antitormentas de la base 2. Ahora vamos a la base 2. El escudo antitormentas de la base 2. Vamos a la base 2. Defensa del escudo antitormentas para repelar la tormenta y desbloquear nuevas misiones. Ahora vamos a la base 2. No se nos va a ir. Pero no nos va a ir. No se nos va a ir. Nosar base 2. Es muy pequeño. Tenemos que expandir. Creo que hay una forma para expandir la bomba. Es un poco peligroso, pero podemos hacerlo. ¿Qué podemos aplicar? No podemos aplicar nada ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué podemos aplicar? ¿Estoy desechando? Ok A ver ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde estamos? No entiendo por dónde No entiendo por dónde No entiendo por dónde No entiendo por dónde Ok, pues ya está Escudo de tornegas hay que activarlo Espandy de escudo, ya esta activado, ok, ya esta activado, pero como consigo mierda, no es posible, nada, No sé qué más puedo hacer No sé qué más puedo hacer No sé qué más están las pronunciaciones No sé qué más 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 Esa mierda. Esa mierda. Esa mierda. Ahora vamos a checar lo que nos han recompensado con esta de la misión 5. Ok, dos llamitas, nada mal. Y ni llamas. Esa mierda. Esa mierda. Ah, necesito municiones. No puedo desbloquear. No puedo todavía. Tengo que cambiar de personaje. No puedo utilizar un arma. Esa mierda. 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 Oh, sube ya. Oh, sube ya. Ah, ya no ha sido una recompensa. Creo que es todo lo que puedo subir solo. Puh. Mmm. No, no, no. Mmm. No se consigo. No se, no se. No se, no se. No se. No se ve que se impica. Mmm. No se, por esto, por esto. No puedo apretar. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.